Si usted pasa frente al Banco Nacional en San Isidro del General, se encontrará con este toldo y con este buzón, que es parte de una campaña que busca beneficiar en primera instancia a dos organizaciones, una de adultos mayores y otra de niños en Pérez Celedón. Queremos recoger víveres, ropa, juguetes, cualquier cosa que quieran menos efectivo. Si quieren donarlo, vamos a tener que ir a comprarle al supermercado los viernes que vamos a donar. La idea es donar a dos personas de acá que tienen ley social en el cantón, que tienen mucha necesidad. Dependiendo de la cantidad que recojamos nosotros, vamos a escoger una tercera o cuarta o hasta quinta. Este viernes, usted, si quiere colaborar, puede acercarse a esta sucursal. Esta semana estamos hoy y mañana. Dependiendo de la respuesta del pueblo, la podemos ampliar la semana siguiente. Pero la idea es entre hoy y mañana tener esta actividad. Y así que invitamos al pueblo. Sé que este es un pueblo muy genoso que siempre se ha caracterizado por ayudar al prójimo. Bueno, hoy y mañana estamos precisamente en esto. Recogiendo donativos para ayudar a personas que han sido muy afectadas en esta época. Esta campaña se realiza en varios puntos de la región Brunca y el Pacífico Central. También tenemos a nivel de la zona sur en toda la oficina. Acá, Equiapos, Parrita, Ubita, Cortés, Buenos Aires, todas para el sur. También tenemos esta campaña. Una oportunidad para colaborar. Gracias.